Cusha Tengo todas las tardes y videojuegos pa' jugar Y la mejor parte siempre queda pa'l final Estoy high como Marte y estamos Marte na' ma' Como en los Maccones o Naturs de Corina Blas, blas, mucho hablar, no tengo na' que demostrar Siempre entro aunque sea por detrás Esto es un cajón de hoja, jajajajaja Enseñando el dedo pa' todo el mundo, eso es un fuck ya Ten un iPhone que parece un Nokia Soy un carmofón, sigo un tolas para el Nokia Ahora, ahora no, esto te deja como el Opio Mucho mentiroso con la Napiato Pinocchio ¿Y ahora, y ahora qué? Lo que tú te llevas, no me, no me acuerde Nadie lo da yo aquí, tengo lo que estoy Mal altura en rodapié, loco mejor no lo toco Se vaya a romper, tú sabes que el novio, sabes que el novio Y que ahora sí que tengo algo que perder Sabes que el novio, sabes que el novio Nadie tiene la culpa de cómo me quedé Adiós 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 Adiós